Le marque recorta, le va para Correa, 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 ¡Gooooool! El golpeo y el gol! Leoy Arzabal para el 3-2 en el 84 y medio. El Ero, busca entrelíneas, ojo al disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. El comandante José Luis Morales. Abre para Cote que puede golpear. Cote, tiro... ¡Gooooool! Gol de Osasura. ¡Gooooool! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Sevilla!